¡Muy buenas chicos! Estamos aquí otro día más en otro vídeo de Minifutbol Yo soy MinigayserGash y chicos, hoy el vídeo lo voy a utilizar para intentar aclararos un poquito las dudas que hay desde la última actualización que hace un par de días subo aquí en el juego Ahora que a mucha gente se los chequeó con un premio que a muchos de nosotros no se nos ha obsequiado Quiero intentar mantener la calma, ¿vale? Ayer no contesté a vuestros comentarios en el vídeo porque muchos me preguntabéis cosas que yo aún no sabía y tampoco quería ofreceros una información que fuera errónea, ¿vale? Yo, para todas esas personas que no visteis el vídeo anterior, os recomiendo que le echéis un ojo si queréis y os voy a poner un poquito al día de lo que ocurrió, ¿vale? El día 15 empiezan a llegar unas fotos a los grupos de Facebook en la cual aparecía ¡Oh my god! Mira lo que nos han regalado por el primer aniversario del juego Y te ponían esta foto Tú podías ver esta foto y decir El tío se está quedando con nosotros Simplemente, pues puede ser fake No me gusta traeros nada sin haber visto varias cosas de estas antes Para no traeros información que no sea real, ¿vale? Pero veo que empiezan a subir en otro grupo Ya hay imágenes incluso con la secuencia de muchos, ¿vale? Que les aprecia esto, ¿vale? Una vez que le daban, pues aprecia esto Y una vez que aparecía esto, al reclamarle les aprecia esto Ya era algo un poquito extraño, ¿vale? Te ponen una oferta de Diprit y te dan dos cartas de Roberto Carlos Otra cosa, no le podemos atacar temas de conexión Tema de bots, tema de lo que sea, ¿vale? A miniclip Pero el tema de las ofertas lo llevan bastante bien Cada dos días también tienen una oferta nueva Así que me pareció un poco raro que tienen esta imagen Para regalarte Roberto Carlos, ¿no? Pero bueno, yo me mantengo cauto Espero, sigo esperando a ver si siguen subiendo fotos Siguen subiendo fotos de Roberto Carlos Hasta que llega esta foto, ¿vale? Esta foto es de Daniel Parrado Como estáis pidiendo, este jugador Y tengo que decir que esta persona para mí Es una persona de confianza, ¿vale? Es de las que ya desde el principio Desde que yo entré al juego en este grupo, ¿vale? Y que siempre que he hablado con él Es una persona 100% real, ¿vale? Entonces aquí ya me pongo un poco en alerta Y digo, ostras, voy a hacer un vídeo Hablando un poquito de lo que ha ocurrido, ¿no? Yo hago la actualización del juego Cuando actualizo el juego ¿Qué ocurre? Que no me dan nada Yo en el vídeo cuando lo subo Os digo que no os preocupéis Que estéis tranquilos Que muchas veces ocurre esto En las actualizaciones de minifútbol Son una actualización Filtran un contenido que no tendrían que filtrarse Lo quitan al poco tiempo Pero cuando hay el reset del juego Lo implementan todo Así que le digo que no os preocupéis Que después del reset ocurrirá esto Para mi sorpresa Ayer cuando hay el reset No llega nada Sigue igual Sigue a cero Digo, ostras, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Entonces me pongo en contacto Con esta persona que tengo en miniclip Y le pregunto, ¿vale? Mi pregunta es la siguiente O sea, fui al grano directo, ¿vale? Digo, buenos días Digo, no sé si es normal Pero allá hay muchísimos compañeros Le llegó un regalo de dos cantantes Roberto Carlos Y un torneo Que tanto a muchos suscriptores como a mí No les ha parecido Esto es normal Y me dice, buenos días Dice, cuando llegue el lunes Te confirmaré qué es lo que ha ocurrido Pero se debe a un fallo técnico De la actualización Aquí me deja un poquito en ascuas, ¿vale? Porque el fallo puede ser eso Que se haya implementado algo Que no tenía que ser, ¿vale? O que se dio algo Que no se tenía que dar Y yo voy al grano y le digo Pero el error es Regalar a Roberto Carlos O el que llegaran O el que no le llegaran Esos regalos A muchas otras personas Y me contesta, ¿vale? Un momento que lo voy a introducir Dice, fue un error del servidor Que se suponía que no debía suceder Yo Esto lo puedo achacar a dos cosas ¿Vale, chicos? Que ese regalo llegara antes de hora Y no cuando tenía que llegar O Que se regaló algo Que no se tenía que regalar Yo creo que después de toda la liada ¿Vale? Es mi forma de pensar Creo que A la gente que no la ha llegado Lo recompensarán con lo mismo Que a esa gente que sí Que el torneo llegará Porque si os metéis en el juego de minifútbol Está esta imagen Donde pone minifútbol Celebra su primer cumpleaños Prepárate para celebrar Por una celebración corta Pero intensa Queda poco para tallar calabazas Y dar miedo La temporada de Halloween Está a la vuelta de la esquina Después De que celebremos nuestro cumpleaños Seguimos mejorando el juego Y solucionando errores ¿Vale? Esta imagen es original Es de ellos Entonces ¿Qué quiere decir? Que esto tiene que llegar ¿Vale? O sea El torneo va a aparecer Lo que no sé Si va a aparecer 100% 100% Es la recompensa Yo creo que sí Porque si se ha dado anteriormente Se va a terminar dando ¿Vale? Porque si no Van a quedar en muy mal lugar Y yo no creo Que ellos tengan esta intención Porque bastante mal Han quedado con el tema De la actualización Entonces, chicos No lo puedo asegurar 100% Quería traeros este vídeo Explicando un poquito Todo lo que había ocurrido Que he intentado pues Sacar la mejor información posible Para poder traeros Y solucionar esas dudas que tenéis Pero realmente Pienso que el torneo va a llegar 100% Y que lo único que tengo Pues es la duda De lo del premio Que ya pienso Que también lo van a hacer Van a traer 100% Por el tema ¿Vale? Así que creo que esto Queda un poquito aclarado La única forma Que vamos a tener Es El día que llegue La actualización Verdadera Por el tema De El primer Cumpleaños del juego Que supuestamente Es el día 22 Pero si echamos cálculos Pero si echamos cálculos Quedan 5 horas 6 horas ¿Vale? Para que termine Este pase de batalla Y como ya sabéis Siempre se demoran dos días Hasta que implementan el nuevo ¿Vale? Estamos a viernes 17 Dos días más Ya nos metemos en día 19 Y estaríamos hablando Que el día 22 Cae entre semana Y entraría con el nuevo pase No sé si esto entrará junto Realmente Y cuando pasen X días Quitarán directamente Lo que es La actualización Del cumpleaños Y dejarán el pase de temporada Que como habéis visto En esta imagen Va a ser De Halloween O ¿Cómo lo van a hacer? Esto realmente No sé No puedo transmitiros Ni solucionaros esa duda Porque aún no lo sé En cuanto llegue el lunes Y pueda hablar con esta persona Os intentaré traer La mejor información Posible Pero sobre todo chicos Era eso ¿Vale? Quiero No sé si hacer una llamada A la calma Respecto a lo que Debería haber ocurrido Que no ha ocurrido Esperemos que todos Salgamos ganando Que todas esas personas Que no han recibido el premio Puedan recibirlo Que al final Todo quede Con una nueva anécdota De otro error De este juego Pero que al final Se terminó Solucionando Con un final feliz Y sobre todo familia Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Que me estáis dando El último vídeo Lo reventasteis Y verdaderamente Simplemente Tengo palabras de agradecimiento Si mañana no ha aparecido Nada así Estrambólico Nada espectacular Que os pueda decir Chavales Mira lo que ha aparecido Tal Se hará la apertura De estos 46 sobres Que tengo Que bueno Intentaré jugar Unos partidos Dos malas A ver si conseguimos 50 al menos Y nada chicos Simplemente Como siempre Agradeceros el apoyo Si no estáis suscritos Os animo A que os Suscribáis al canal Darle like Campanita Recomendárselo A vuestros colegas Y ya os digo Esperemos que esto Simplemente se quede En una nueva Anécdota De El juego Que todos Estemos contentos Que paséis un buen Fin de semana Y nada familia Que nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós